Bueno, me dedico a vos siempre. Dale, dale. Ahí va, con ojos de llanto, trepando la madrugada y apadrinando el silencio, el dueño de la guitarra. Ahora, ¿qué irá buscando? Pregunta los que ven a la distancia, los que nunca le encontraron el porqué a sus trasnochadas, los que no saben que él viene con semillas de esperanzas a dejar para los hombres la siembra de una palabra. Porque él no puede quedarse mirando las alambradas del pavo donde ha nacido con las tranqueras cerradas. Él salió a gastar el tiempo. Porque no vale de nada andar mascando silencios si la vida no se gana. Él es un pájaro pueblo, es una nube que pasa con una lluvia de amor para entibiarnos el alma. Él no se puede quedar por el sí de una muchacha. Porque para él, la creencia es tan solo una palabra, palabra que suena lindo, suena a quietud, suena a cal. Pero él, se enamoró un día de esto que llaman guitarra. Y ya se le hizo herencia la caja de la encordada y le inventó un corazón. Una boca, trenzas largas, y va con ella del brazo, con seis estrellas, seis llamas, que se encienden con las noches cuando él gasta madrugadas. Ahí va, con ojos de llanto, trepando la madrugada y apadinando en silencio, el dueño de la guitarra.